Bien, y Vladimir Shirinovsky también aspira a la presidencia de Rusia. Vamos a revisar su trayectoria. Político y abogado, Shirinovsky formó parte del Comité Soviético de Defensa por la Paz. En 1990 fundó el ultraderechista Partido Liberal Democrático de Rusia. Ha sido candidato presidencial en cuatro oportunidades. Se desempeñó también como vicepresidente de la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, donde se destacó por protagonizar peleas a puñetazos con otros diputados. Dentro de sus propuestas gubernamentales, apuesta por la reintegración de Bielorrusia, Ucrania y Rusia para la conformación de un Estado unitario, control también severo a la inmigración ilegal y el control a los negocios particulares.